¡Gracias! ...y bienvenido muy especialmente, presidente. Es un honor para todos los miembros de la embajada y, si me lo permites, en lo personal, te agradezco especialmente que yo... ...de la fundación de la OCDE, precisamente en esta ciudad, para de comercio franco-española, pues en hidratía, en las empresas y cada vez creciendo mucho más. La relación entre España y Cenas, presidente, que puede tener dos países. ¡Gracias! 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 ...y con la marca que es, como ya comentaba el señor Eduardo Machina. El automóvil SEAT ha transformado la vida de millones de familias españolas. SEAT sigue demostrando que apuesta firmemente por el futuro del sector del automóvil. 6.500 empleados de la planta SEAT y más por él produjeron en el año 2019 más. Se ha afectado el ritmo de producción sin aplicar SEAT, cosa que creo que es... ...cocía especialmente por el futuro.